Una tarde de paseo me tropecé con un rey Magnífico y elegante pero todo de papel Haciéndome una gran venia este rey que me encontré Me regaló su corona que era toda de papel Me dijo en esta jirafa te llevaré a recorrer Mi reina y juntos nos fuimos y era todo de papel Lo primero que encontramos fue un inés enorme buey Que estaba comiendo perlas buey y perlas de papel Después pasamos un túnel y ahí se puso a llover Gotitas de oro y plata y era todo de papel El rey abrió un gran paraguas yo me escondí bajo él Me dijo no te preocupes porque todo es de papel Y llegamos al palacio más lindo no puede ser Lleno de torres, campanas y princesas de papel Diez princesitas había las diez hijas de este rey Todas vivas dedicadas pero todas de papel La princesa más chiquita que se llamaba Mabel Cuidaba flores y plantas todas, todas de papel Y las otras princesitas tirando largo cordel Cerraba firme la puerta que era también de papel ¿Por qué tanto cerrar puertas? Le pregunté a mi buen rey Ay hija mía me dijo somos todos de papel Si alguien quiere nos arrugarnos pueden hasta romper O tirarnos o quemarnos porque somos de papel Entonces deme la dije, deme rápido un pincel Tal vez yo pueda salvar a este reino de papel Me dieron pincel colores pero papel no encontré Todo eran flores montadas, sillas, mesas de papel Pero el rey me dio su espalda y escribí un gran cartel Lo olvido no se rompa porque todo es de papel ¡Suscríbete al canal!